y hola calianos como están sean bienvenidos a un novio para el canal bueno gente de hoy les traigo la tier list de sensei a legend of justicia la tier list general el otro día traje una tier list donde hablaba sobre los personajes más op que son tres que son shaka de virgo saga maligno que lo conseguí en un sumo normal que tiré por tirar y me vino súper súper bien y ayolos que creo que en poco tiempo viene un banner así que vamos a tener que ahorrar algo por ahí escuché sobre ayolos pero no sé exactamente cuál es la información pero básicamente serán a los tres personajes más op pero hay personajes que aún así siguen siendo de tier es muy muy buenos que tienen que tener en cuenta al momento de subirlos porque como conté en aquel vídeo si nosotros tenemos a cinco personajes nos concentramos en leviar a cinco personajes puntualmente el resto de los personajes se pueden poner en una resonancia donde lo vamos a subir de nivel automáticamente entonces en mejor saber en qué personajes invertir quise hacer el vídeo más o menos explicando todas las habilidades de cada personaje que voy a nombrar acá pero sería muy muy largo estar explicando todo así que voy a decirles cuáles son los mejores personajes de esta tier list para que ustedes tengan en cuenta cuál subir y voy a hablar en general de sus habilidades y ustedes se van a concentrar en leer puntualmente cada habilidad una vez que lo consigan o si lo quieren ver en la galería para saber cuál elegir vamos con el primero que es a tener a tener también es un personaje support que puede ser considerado de los personajes o p del momento pero sus valoraciones en los jugadores hacen que o sea una op una doble s como fueron otros tres que nombre o que sea una s porque en la única diosa van a venir más dioses hay otros support es medio difícil conseguirla también o sea hay un montón de cosas que hacen que varíe su rango pero sigue siendo una de las mejores así que si la tienen la pueden conseguir está súper súper bien además que se puede comprar así que los pay to win seguramente ya lo tienen y básicamente es una buena support porque va a estar curando constantemente a nuestros personajes teniendo en cuenta del pb máximo de ella nos va a dar escudo al que tenga menos pb dependiendo la cantidad de ataque que tenga este personaje es decir le va a dar un escudo equivalente al ataque que tenga el personaje con menos pb así que siempre va a estar defendido puede lanzar aturdimiento a algunos personajes enemigos y además aumenta en 15% los efectos curativos de cualquier personaje si tenemos personajes que se estén curando por su propia habilidad o que curen a los aliados por sus propias habilidades tener a tener en el equipo aumenta los porcentajes de curación de todos estos así que vamos a tener una support que va a estar curando y que va a aumentar la curación de todos los personajes que tengamos del tipo support y viene súper súper bien otro personaje muy bueno es de atmasket de cáncer bien máscara de muerte la verdad es un personaje es de control de control total lo que hace básicamente con cada habilidad que tiene es quemar el cosmo del enemigo así resumido en grandes rasgos cada habilidad quema el como que tenga algún enemigo puntualmente de alguna manera o absorbe el cosmo de los enemigos haciendo que no pueda lanzar sus habilidades o que sus habilidades se retracen en ser lanzadas porque va a estar quemando su cosmo constantemente o absorbiéndose lo que viene súper súper bien y su ulti dice durante el combate con cada muerte de los caballeros enemigos de atmasket recupera el 25% del pv máximo y aumenta en 20% el ataque y la defensa o sea que también depende de un personaje que sobreviva en batalla porque no sólo va a estar quemando el cosmo de enemigos sino que cada vez que muera uno él va a aumentar su vida su ataque y su defensa así que es un personaje súper bueno para tener y es uno de los mejores controladores que tenemos de momento en el juego después otro personaje muy bueno support es muy muy lo que más destaca que muchos jugadores lo han visto porque lo encontramos en muchas partes de la historia es su escudo da un escudo a todos los aliados bastante bastante bueno y la verdad que le da bendición que hace que los efectos de control no sean aplicados a nuestros compañeros o sea que no sólo van a estar defendido ante el daño sino que las cargas negativas de algunos personajes no todos van a estar protegidos nuestros aliados por ejemplo de doko su habilidad que ahora se las voy a contar más adelante sobrepasa la bendición pero prácticamente ningún efecto negativo no va a poder hacer efecto y viene súper súper bien además de que cura al aliado con menos pv que eso viene súper bien y su ultimate lo que hace es que cuando nuestros compañeros tengan al menos dos buffos encima de ellos disipa dos buffos que tenga el enemigo y encima lo aturde si esto llega a pasar así que es un personaje que no va a estar curando que no va a estar defendiendo que viene súper bien y que va a depender de los buffos que tengan nuestros compañeros para deshabilitar los buffos del enemigo y encima los va a aturdir si esto lo logra hacer porque tiene un porcentaje de eficacia así que viene súper bien también para poder controlar y es un support que viene bastante bien para apoyar a todo el equipo realmente pero la verdad que es uno de los mejores que pueden conseguir yo en el cofre preferí a de atom mask realmente antes que amo pero ustedes cualquiera de los dos que hayan elegido que creo que estaban en el cofre viene súper súper bien otro de los personajes que a mi opinión es uno de los mejores tanques que tienen en el juego es doko doko la verdad que todas sus habilidades son súper súper buenas como tanque lo complementan muy bien porque puede atacar enemigos de la línea trasera y noquearlos que este encima este efecto de noquear sobrepasa el escudo que en el nombre de mu o sea que la verdad que va a estar muy bueno para deshabilitar a un enemigo tiene una habilidad que toma la postura defensiva donde su defensa aumenta un 60% durante 6 segundos que viene súper bien para un tanque y encima aleatoriamente a uno de nuestros compañeros nos va a tirar un buffo adicional que puede ser aumento de velocidad en el ataque aumento del ataque aumento del crítico o aumento de la defensa creo que era así así que viene súper bien porque no sólo no va a estar protegiendo sino que no va a estar bufeando constantemente y eso viene súper bien después tiene otra habilidad muy buena que va recuperando el 6% de los pv de él que va perdiendo cada dos segundos y si por esa casualidad de llega a bajar su pv al menos del 30% por alguna habilidad recupera el 30% del pv inmediatamente o sea que se mantiene todavía aún más en partida y su última habilidad básicamente dice cuando el daño individual sufrido no supera el 8% del pv máximo reduce el daño en un 40% o sea que no va a estar defendiendo constantemente curándose solo pasando defensas y dándonos buffos así que es uno de los tanques más completos que tenemos tanto para cumplir su rol y darnos beneficios a nuestros aliados otros dos tanques muy muy buenos que son caballeros de plata que vienen súper súper bien son moses bien y alegeti moses básicamente el conjunto de todas sus habilidades sirve para reducir el daño que reciba la línea frontal es decir que lo que va a hacer es que el daño que reciba él como tanque y el otro tanque que tengamos se reduzca un montón en cada habilidad que tiene pueden leerlo bien específico para saber cómo es puntualmente cada beneficio que nos da pero básicamente eso reduce el daño que vayan a recibir nuestra línea frontal y después su cuarta habilidad si nos beneficia a todos porque es una habilidad pasiva que cada 8 segundos va a estar invocando una marea que nos va a estar purificando constantemente y nos van a sacar todos los efectos de control que tenga así que es un tanque bastante completito también para tener en cuenta si es que nos sacamos a dojo y alegeti alegeti es un tanque berserker muy muy grosso la verdad que su imagen ya nos dice bastante sobre él pero básicamente todas sus habilidades van aumentando con conforme pasa el tiempo y como es un tanque va a aguantar un montón porque fíjese que la primera habilidad por ejemplo inflige daño igual al 55 por ciento del ataque en cada ataque y inmuniza cualquier efecto de control durante este periodo es decir va a estar atacando constantemente con sus puños y va a ir atacando con el 55 por ciento del ataque en cada golpe que acierte que esto va a aumentar también un poco más y no va a poder ser afectado por efectos de control o sea que la línea frontal del enemigo va a estar bastante vulnerable ante sus habilidades después tiene a un enemigo aleatorio lo va a golpear con el 250 por ciento del ataque y encima lo va a aturdir durante cuatro segundos así que podemos deshabilitar algún enemigo puntual y por ejemplo esta habilidad que está muy cheta realmente que dice a menor pb tenga mayor va a ser el ataque y va a aumentar hasta un 80 por ciento como máximo o sea como es un tanque va a estar adelante va a estar perdiendo hp constantemente y si no tenemos algún su porque lo cubre suficientemente rápido cada vez que pierda hp él va a aumentar su ataque hasta llegar al 80 por ciento y si el 80 por ciento del ataque es aumentado y se suma a esta habilidad que va a estar dañando lo 55 por ciento del ataque que tenga en ese momento por cada golpe va a ser una combinación bastante rota quiere decir que cuanto más pb pierda que encima va a ser un tanque que va a perder pb constantemente en partida va a tener un aumento de su propio ataque con de manera constante y va a poder voltear cualquier línea enemiga que tengamos así que es un por eso le digo que es un tanque berserker muy muy roto para tener en cuenta y además si llega a tener un ataque crítico y queda con muy poco poder consigue el efecto de invulnerable durante tres segundos y sólo se puede activar una vez en partida pero viene bastante bien porque consigue automáticamente mil puntos del cosmos por segundo cuando está en este estado eso quiere decir que va a poder activar estas dos habilidades en conjunto porque encima va a tener poco pb que va a llegar a su máximo y si lo puede activar todas estas habilidades juntas va a destrozar a cualquier enemigo que tenga adelante así que básicamente si es un tanque en todo su esplendor y también es una buena opción para conseguir en el caso de que no tengamos a doko en nuestras líneas y viene súper súper bien y el último personaje de tatierlis que es bastante bastante interesante creo que es uno de los mejores support también que tenemos en el juego siendo que es de plata que es misty misty si me voy a frenar un poquito más y dice fíjense bien proporciona a todos los aliados un escudo que es igual al 250 por ciento del ataque durante 8 segundos cuando el escudo existe recupera el pb igual al 15 por ciento del ataque por segundo o sea que nos va a dar un escudo equivalente su ataque y encima no va a estar curando que eso viene súper súper bien y algunos decían que estaba medio bugeado sus habilidades porque decían que curaban a todos los aliados pero creo que es por el efecto de su primera habilidad pero si llega a estar bugeado por algo me lo pueden dejar en los comentarios su segunda habilidad básicamente hace un daño a un enemigo de 320 por ciento y activa el efecto de golpear hacia arriba y además va a reducir el daño que reciba un 25 por ciento durante 6 segundos que viene súper bien y dice el efecto de golpear hacia arriba es un efecto de interrupción obligatoria no afectado por los efectos del control inmune como el efecto de bendición quiere decir que esta habilidad también sobrepasa el escudo que tenga mu o sea que es un personaje muy completo también en cuestiones de habilidades y su tercera habilidad y se recupera el pb igual al 150 por ciento del ataque para dos aliados con el menor porcentaje del pb y les pone un escudo igual al 150 por ciento del ataque durante 5 segundos o sea que todavía no va a seguir curando y no va a seguir dando escudo a todos nuestros compañeros y lo hace uno de los supports que más cura y más defiende a todos nuestros aliados sumado a que si a esto le ponemos por ejemplo a atenea que sus poderes de curación los va a aumentar un 15 por ciento lo hace un personaje re completo que va a sostener y a supportear realmente a todo nuestro equipo y su última habilidad dice después de sufrir cualquier daño que supere el 10 por ciento del pb propio obtiene inmediatamente un escudo de viento que puede absorber un daño igual al 300 por ciento del ataque propio el escudo del viento no puede acumularse y tiene un intervalo de ganancia de 4 segundos o sea que además de que va a estar curando a nuestros compañeros y le va a dar un escudo va a poder ganar un escudo propio al cual va a absorber daño así que también lo hará un support que se va a defender solo y que va a estar mucho en partida y creo que lo hace uno de los personajes más completos está muy bueno para los pvp realmente por sus habilidades pero eso quedará una vez que lo tengamos y lo podamos probar en partida yo ya lo tengo tengo que maxear lo tengo que wildear lo bien pero una cosita que tienen que tener en cuenta con esta tier list es que también tenemos que tener en consideración en nuestra formación el buffo elemental que tenemos acá arriba que va a depender de la cantidad de personajes que tengamos del mismo elemento cuánto si los cinco personajes son del mismo elemento vamos a tener el mayor buffo que se pueda tengo que leerlos un poco mejor pero entonces al momento de elegir los personajes de tier list que sabemos que son muy buenos también hay que considerar que sean del mismo elemento por eso otros personajes como por ejemplo a iolia afrodita también siguen siendo buenos personajes no quizás de tanto nivel como los que acabo de nombrar pero su buffo elemental nos va a servir muchísimo en partida por eso está tier list también son sólo para identificar los mejores personajes pero los elementos son claves para el momento de armar una formación ya sea en pvp o en la historia así que bueno querían eso ha sido todo por hoy espero que les haya servido el vídeo no se olviden de dejar su like suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo chao